Sistema de Apoyo Financiero al Exterior Aprobación de solicitudes por parte del Superior Jerárquico de la Unidad Para aprobar una solicitud de apoyo financiero al exterior, ingrese al portal UCR con su cuenta institucional. Seleccione el Sistema Apoyo Financiero al Exterior Antes de realizar cualquier trámite relacionado con solicitudes de apoyo financiero al exterior, le recomendamos leer el reglamento publicado en la Gaceta Universitaria en diciembre de 2018, ya que contiene cambios importantes. Este reglamento puede ser consultado desde el sistema. En el menú ubicado en la parte superior de la pantalla, ingrese a Aprobaciones y elija según corresponda Aprobación Director, Aprobación Decano, Aprobación Informe, Aprobación Vínculo o Visto Bueno Vínculo, dependiendo del rol que desempeñe. Para todos los casos, el procedimiento será el mismo. En la pantalla se le mostrará el listado de solicitudes pendientes de Aprobar, mostrando de primera la solicitud con fecha más próxima a salir del país. Haga clic sobre la solicitud que desea revisar. Si requiere regresar al listado anterior, presione Volver. En caso de que el solicitante tenga trámites pendientes como vacaciones o permisos, se le mostrará un mensaje en la parte superior de la pantalla y el sistema no le permitirá aprobar la solicitud. Una vez que el solicitante complete dichos procesos, el sistema habilitará la opción para aprobar la solicitud. En la primera pantalla encontrará los datos generales de la solicitud. En la parte inferior de la pantalla debe agregar la justificación que tiene para su unidad la participación del solicitante en la actividad académica. Esta justificación podrá ser incluida en cualquier parte del proceso. El sistema la guardará automáticamente en cada una de las pantallas. En la siguiente sección podrá revisar la justificación anotada por el solicitante sobre la importancia que tiene para la institución su participación en la actividad académica para la que solicita apoyo financiero. Además, podrá revisar las observaciones opcionales que haya anotado el solicitante. En la sección de requisitos podrá revisar los documentos adjuntados por el solicitante, haciendo clic en la tarjeta correspondiente. Además, podrá descargarlos e imprimirlos en caso necesario. En la sección de financiamiento podrá revisar en detalle los tipos de apoyo que recibirá el solicitante, ya sea de presupuesto ordinario, vínculo externo, fundación UCR, aporte personal o por otras instituciones. En la siguiente sección podrá consultar el detalle de requisitos pendientes para completar la solicitud en los casos correspondientes. En la sección de solicitudes similares podrá consultar si otras personas de su unidad han solicitado apoyo financiero para la misma actividad de la solicitud actual, además de actividades en el mismo destino o un rango de fecha similar. Finalmente, en la sección de permisos y vacaciones podrá consultar los nombramientos del solicitante, así como los trámites que haya realizado de permisos con goce de salario y vacaciones. Recuerde que, por reglamento, podrá solicitar como máximo la misma cantidad de días de vacaciones que dura su participación en la actividad. Una vez revisada toda la información, podrá realizar tres acciones. Devolver la solicitud al usuario en caso de que requiera corregir o adjuntar más información. En caso de que la solicitud se encuentre incompleta o no cumpla con los requisitos indicados en el reglamento, el botón de aprobar no aparecerá. Tras finalizar la aprobación o denegación de la solicitud, el sistema le devolverá a la pantalla que muestra la lista de solicitudes pendientes. Una vez aprobado por la dirección y el decanato cuando aplique, la solicitud será recibida por la rectoría para su revisión y aprobación. Recuerde que el reglamento establece plazos para aprobación. Una vez vencidos, no podrá continuar con el trámite. En caso de dudas o consultas, puede comunicarse al correo electrónico